Hola, en este vídeo aprenderás a cómo descargar e instalar CodeBlocks en el Mac. Comencemos. Primero deberemos entrar en el enlace que he dejado a la descripción de este vídeo y nos irá a aparecer una web como esta. Aquí pulsaremos sobre el botón verde que pone Download y nos llevará en esta página, donde deberemos esperar 5 segundos a que empiece la descarga. Elegimos dónde queremos descargar el instalador, en mi caso lo voy a hacer en el escritorio, y le damos a Guardar. Y nos esperamos a que se descargue el instalador de CodeBlocks. Una vez descargado, haremos doble clic sobre el instalador. Y nos aparecerá esta pestaña, donde deberemos de arrastrar la aplicación de CodeBlocks dentro de la carpeta Aplicaciones. Y seguidamente, haremos doble clic sobre la aplicación de CodeBlocks para empezar la instalación. Y nos aparecerá esta notificación, donde le daremos en Cancelar. Ahora, deberemos de entrar en las preferencias del sistema, Seguridad y Piedacidad. Y en Abrir igualmente. Y en Abrir. Y ya se empezará, a Abrir CodeBlocks. Si nos sale esta notificación, deberemos de darle en Cancelar. Y en esta otra, a OK. Y ya tendremos, descargado y instalado, CodeBlocks en nuestro Mac. Si este tutorial ha sido útil, recuerda darle a Like y Suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!